Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Buenos días. Bienvenidos a este capítulo cuatro de las conferencias comunicación digital más allá de la pandemia. En esta ocasión tenemos a la maestra Georgina Cortés Cabrera, maestra en comunicación por la UNAM, licenciada en comunicación también por la UNAM, profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, profesora también en la Universidad de la Comunicación, donde además es la coordinadora de las especialidades. Entonces, pues bueno, tenemos una profesora que domina el tema, que nos va a presentar el día de hoy, en este cuarto capítulo, comunicación transmediática, pero que además tiene bastante juego, ¿no? actualmente en diferentes instancias académicas, especialmente en la Universidad de la Comunicación. Como ustedes habrán visto, pues es una profesora de la cual, a la cual conozco desde hace años, ya ni siquiera le movemos, ¿no? Pero pues deben ser más de veinte, este, o casi, ¿no? Entonces, pues digo, nos conocemos desde entonces, y además, pues durante mucho tiempo, yo también fui profesor de las especialidades, ¿no? Ahí en la Universidad de la Comunicación. Entonces, pues bueno, tenemos a una profesora que nos va a permitir en gran medida hacer esto un poco más ligero, ¿no? Más este, más llevadero. Le damos la bienvenida a la maestra Georgina Cortés Cabrera, cuarto capítulo de las conferencias. Maestra, muchas gracias, adelante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, jóvenes, por acompañarnos esta mañana en esta charla con relación al ámbito de la comunicación transmedia. Le agradezco mucho a Carlos la invitación y la posibilidad de poder compartir, pues parte de lo que en el trayecto hemos podido incorporar sobre el conocimiento en desarrollo en materia digital, pero especialmente en este ámbito de la comunicación transmedia, que justamente en estas actuales condiciones de la versión ultradigitalizada en la que la pandemia nos está, nos está colocando, evidentemente se plantean posibilidades, ¿no? Y en estas posibilidades el transmedia se, se configura como una, una oportunidad, digamos, de hacer nuevas lecturas relacionadas con la accesibilidad a los medios digitales, con oportunidades estratégicas, porque realmente el carácter de inmersión que hoy día tenemos en, en el uso de las, el, el, de los medios digitales es muy vasto, no obstante, a veces tendemos a tener una visión un tanto limitada de la incorporación e integración, digamos, de estas herramientas digitales y transmedia, digamos, como una forma estratégica, nos contribuye, pues, para poder, este, utilizar, digamos, de manera más eficiente, eh, eh, en los entornos digitales, pero de la misma manera en combinación con los, eh, con los medios tradicionales que los que tenemos acceso todavía, que es la radio, la televisión, prensa, etcétera. Eh, vale la pena aquí, este, vale la pena aquí destacar que para poder necesariamente tener que referir la comunicación transmediática, necesitamos hablar y tener como referencia el contexto preliminar a los procesos de digitalización mediáticos. Es necesario identificar que en el mundo, ah, previo, digamos, a internet, conexiones de gran velocidad y demás, contábamos, digamos, con medios, eh, con los medios tradicionales en donde se ejecutaban estrategias de distribución de contenido muy focalizadas a las condiciones de los medios, de cada uno de los medios a los que, a los que teníamos acceso, ¿no? O a los que todavía aún tenemos acceso. Como podemos ver en este, en este pequeño gráfico, eh, digamos, la, aquí, la, la ejemplificación está muy orientada a las franquicias, ahorita por un criterio asociado a un antecedente que les voy a, les voy a proveer, pero bueno, teníamos medios como los libros, las películas, la televisión, la radio, entre otros, y cada uno en su sistema de transmisión, las cualidades del lenguaje, evidentemente, que también maneja cada uno de estos medios, evidentemente, condicionan, digamos, el ejercicio y desarrollo, digamos, de cada uno de los contenidos que se distribuían vía estos medios tradicionales, y poco podíamos, eh, interpretar de una asociación entre, eh, lo que nosotros consumíamos en la radio, o lo que se consumía en la televisión, en otros medios, eh, eran pocos, digamos, los eslabones que podríamos retomar en la interrelación de los contenidos distribuidos por estos múltiples medios. Ese, digamos, es el ecosistema mediático en el que empieza, digamos, este ejercicio de distribución de contenido, pero, este, pero se va modificando, evidentemente, ante la evolución de los ecosistemas mediáticos y también los ecosistemas digitales. Pero antes de proseguir con esta, con, con esta definición de, de cómo se juega el transmedia, conociendo este antecedente, requerimos necesariamente definir qué es el transmedia, ¿no? Eh, como concepto. Eh, el antecedente lo tenemos en un autor denominado Henry Jenkins, que es un sujeto que se dedicaba a la producción de contenidos, digamos, a nivel general, y que hace una revisión muy significativa sobre cómo los procesos de digitalización asociado a los medios empiezan a transformar las condiciones en la que los sujetos empiezan a relacionarse, no solamente con los contenidos, sino también con los medios en sí mismos. Y a través, digamos, de este libro de Convergence Culture, eh, es como se pone a disponibilidad, digamos, la primera aproximación en materia de este concepto que es el transmedia, ¿no? Este, y el transmedia, como lo señala la diapositiva, es una forma de contar historias a través de múltiples medios y distintos o diversidad de formatos. Eh, aquí hay que clarificar o tener en consideración que existen tres elementos clave que el transmedia debe considerar al momento de echarse a andar, digamos, como forma estratégica, eh, eh, para la comunicación. Los usuarios, multiplicidades de usuarios se presentan, digamos, en esta gran variedad de, de ecosistemas digitales que se, que se presentan, más bien, de ecosistemas digitales y variedad de medios. Ese sería lo correcto. Eh, múltiples audiencias, variedad de plataformas, diversidad en plataformas, pero el eje central y lo que le da sentido al, a la transmedia son las historias, o lo mejor, o lo más, o lo mejormente dicho, como storytelling. Hoy día este desarrollo y construcción de historias se le denomina la técnica de storytelling. Y ahí son los guionistas evidentemente, o los copies, o los creadores de contenido, los creativos, son los que se dedican fundamentalmente hablando a proveernos, digamos, eh, eh, la piedra angular para el desarrollo del transmedia. En transmedia, malamente se ha optado por considerarlo hoy día por difundir un contenido en variedad de plataformas, pero no es una de las cualidades del transmedia. A más, en unos momentos más, vamos a descifrar cuáles son esas cualidades que le dan sentido al transmedia. El hecho de que, de que tengamos accesibilidad inmediata y fácil a ciertas herramientas, a redes sociales, eh, para difundir algún tipo de contenido, no necesariamente hace que esa acción se convierta en una comunicación transmedia. La comunicación transmedia es una comunicación que está sustentada en un criterio estratégico. Debe ser pensada, planeada, y difundida en los términos de los objetivos de la comunicación. ¿De acuerdo? No, no es posible crear o pretender obtener respuestas a objetivos planteados si no se establece una ruta crítica de desarrollo. Y en la piedra angular la da el storytelling y eventualmente la elección, definición de las plataformas que se integran, digamos, a los sistemas de difusión de este tipo de comunicación. Por tanto, podemos entender que la evolución, digamos, del ecosistema de los medios en este nuevo mundo, como lo podemos ver en esta diapositiva, en vez de mantenerse fragmentado, como lo vimos hacia el inicio, fragmentado en donde no había, no había, este, en encaje, digamos, no embonaba un medio con respecto a otro. Hoy día, con la posibilidad de la herramienta del storytelling y la multiplicidad de plataformas, se pueden construir universos o espacios de comunicación que estén interrelacionados y así tal cual como un rompecabezas, empezar a armar, digamos, toda la construcción del formato de comunicación, lograr el objetivo de comunicación y configurar un universo narrativo que tenga una continuidad vía diversas plataformas y obviamente distintos formatos. Este será un paréntesis sobre la dimensión de la diferencia entre formato y plataforma. Hay que entender aquí que la plataforma es el soporte técnico que permite la difusión, digamos, de la comunicación o del mensaje de comunicación o el contenido en tiendas de redes sociales, sitios webs, televisión, radio y demás. Esas son las plataformas, pero los formatos son variados. Los variados, perdón, los formatos están relacionados directamente con el proceso de adaptación en lenguaje que hacemos de nuestra comunicación a cada medio, es decir, incorporamos lenguaje visual, audiovisual, gráfico, fotográfico, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos medios pondrá la presencia de uno encima de otro y eventualmente también nos proveerán variaciones, digamos, en el uso de ese lenguaje. Un ejemplo muy concreto podría ser, por ejemplo, en la distribución de formatos audiovisuales. Conocemos a YouTube, hemos utilizado a YouTube y hoy las tendencias en YouTube de uso son videos que tienen en promedio mínimo de duración entre seis y el máximo, el máximo para niveles estratégicos de comunicación se puede llegar hasta 12 minutos, pero eventualmente hay creadores de contenido que se pueden ir a videos entre 20, 30, 40 minutos, dependiendo cómo adapten sus propios formatos, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenemos otras plataformas como lo es Hawaii, como lo es TikTok y la variación de los shorts y los reels que tenemos en Instagram y en el mismo YouTube, en donde tenemos formatos reducidos de video, en donde en un promedio de 60 segundos a 90 segundos, es decir, 3 minutos, no es 90, serían 120 segundos, de 60 segundos a 3 minutos para distribuir un contenido. Entonces vemos que este formato audiovisual tiende también a ser adaptado dependiendo de las condiciones técnicas que el medio propicia. Esa es la diferencia que tenemos que establecer entre el formato y la plataforma. Tenemos múltiples plataformas audiovisuales, pero sus formatos son variados para los usuarios. Entonces, teniendo estos principios fundamentales bajo los cuales se elige, digamos, el desarrollo de la comunicación transmedia, debemos comprender que este principio estratégico, por el cual asumimos o caracterizamos a la comunicación estratégica, perdón, a la comunicación transmedia, nos permite posicionar y fidelizar a los usuarios, como lo menciona la diapositiva. Pero, ¿de dónde proviene, digamos, esta condición estratégica de posicionamiento y fidelización para usuarios, consumidores, audiencias, etcétera? La comunicación transmedia debe parte de su origen fundamental, no sólo a la evolución de los medios digitales, sino que disciplinas como la mercadotecnia, disciplinas como el campo publicitario, evidentemente pretenden posicionar la presencia y consumo de determinados productos, son los primeros que echan mano de la visión estratégica para el uso de los medios en favor, digamos, del consumo de estos productos. Y la visión que se va heredando, digamos, para la construcción de otros contenidos fuera del campo publicitario y mercadológico, empiezan a encontrar, digamos, en esta manera de jugar con los medios, de crear y diseñar contenido muy semejante a como la publicidad y la mercadotecnia lo hacen. De ahí que este, que este perfil de comunicación transmedia se deba entender como una forma estratégica de distribución, pero tiene beneficios realmente significativos en el sentido de que las audiencias participan o coparticipan, digamos, de este proceso de comunicación en varios y distintos niveles. ¿Cuáles podrían ser estos varios y distintos niveles? Deben ser desde el mero consumo pasivo, digamos, de los contenidos que se están distribuyendo hasta lo que hoy día conocemos como lo que se denomina el fandom. Seguramente algunos de ustedes no sé a qué nivel de fandom también podrían llegar. Algunos de los productos que tenemos a disponibilidad hoy día gracias a grandes empresas transnacionales que han echado mano justamente de las estrategias transmedia para la creación de sus contenidos. Un claro ejemplo podría ser por ejemplo el universo de Harry Potter, ¿no? Que no solamente vía el desarrollo de las, de los libros, digamos, que es la génesis inicial del, del contenido, se crea, se creó un grupo de fanáticos alrededor, digamos, del, del consumo de este, de estas historias, sino que al llevarlos a la pantalla grande, evidentemente la industria audiovisual empieza a contribuir para construir, digamos, el relato y ampliarlo. Y hoy día, por ejemplo, existe parque temático con relación a, a Harry Potter, existe un torneo, donde este juego, el Widditch, creo que se llama, existe un torneo en donde las personas participan jugando en los juegos de, de, del universo de Harry Potter, eventualmente también en, en plataformas de distribución audiovisual, tenemos acceso también a contenido creado por usuarios, en donde, este, podemos identificar la emulación de algunas escenas de las sagas, de la película, a veces en serio, a veces en broma, etcétera, etcétera. Digamos que el perfil lo condiciona el usuario, entonces en ese sentido, ese es el modo de crecimiento de uso que los, el fandom puede llegar a tener al interior de este universo. O sea, se llega a imbrincar, a integrar de manera profunda a la, a la narrativa de, de lo que se está contando, que llega a un punto de impacto en donde nosotros participamos, digamos, de la propia historia que se va construyendo. Eso es parte del sentido, del objetivo que tiene la transmedia. Si nosotros no pretendemos integrar transmedia como un medio para la participación, transmedia entonces no es, no sería nuestro modo estratégico de conducir la distribución de nuestros contenidos. Tendríamos que tomar nuevas decisiones sobre cómo queremos. Transmedia sí condiciona la estrategia a el logro de la participación, no importa en qué nivel, desde el pasivo hasta el más activo, creando más contenido adicional, pero se tiene que ejecutar y se prevé a nivel estratégico en su diseño de, en su diseño de operación del transmedia. Ahora, existen principios fundamentales que debiéramos tener en cuenta al momento de diseñar, digamos, contenidos transmediales, ¿no? Henry Jenkins nos provee, digamos, estos seis enunciados, seis categorías fundamentales para la construcción, digamos, de este tipo de contenido en el transmedia. Están poniendo creo que algunos comentarios, me voy a licenciar, pausar un poquito para leerlo. En el tema de Harry Potter, en el metro de Londres, underground, might get up, sí, túneles dedicados a Harry Potter, por supuesto. Y, y Harry Potter no es el, este, Harry Potter no es el único espacio de, este, digamos, no es el único producto que se configura como, como transmedia y que llega a un nivel de fandom que en todos lados está expuesto, ¿no? A lo mejor de este lado del charco, este, por ejemplo, hay muchos aficionados, pero igual detractores en equivalencia del universo de, de Marvel, ¿no? Que, que Disney supo capitalizar, aunque algunos estén en contra, si es purismo o no, con relación al uso de los, el uso de, de las historias originales de, de, de los cómics. La realidad es que esta franquicia a lo largo de trece años ha sabido consolidar, económicamente hablando, eh, la integración de nuevas audiencias, es decir, a los chavitos, eh, que hoy día están, eh, anclados, digamos, con el consumo de, de, de las películas, con no solamente las películas, sino los, los productos de Marvel Avengers y del resto de sus, de sus héroes. Y los papás, digamos, están recombados como audiencias iniciales que recuperaron, digamos, desde el, desde la parte emocional, recordar, digamos, lo que consumían los chavitos y los volvieron a anclar, el universo se ha sabido extender de forma fundamental. Es, dice, nos dice Carlos, en Edimurgo está la cafetería donde según se escribió el primer libro llegan muchos turistas y no, y si en esa cafetería eventualmente se crestase la posibilidad de que se integrara un tipo de actividad relacionada, no sé, con el juego o con, o que se llevara a cabo algo de lo ocurrido, que ofreciera una experiencia al usuario, no tendrían duda de que formaría parte del universo transmedia. Fíjense que el universo transmedia, además de contemplar la posibilidad de, este, de integrar medios tradicionales y todos los medios digitales, lo que incluye evidentemente las redes sociales, también existe la posibilidad de la creación de eventos fuera, digamos, del ámbito de los medios, pero evidentemente la toma de decisión de eventos como estos y de creación de historias o la creación de parques temáticos, etcétera, etcétera, está evidentemente a priori definido por este criterio estratégico que les comento y que eventualmente también requiere de una gran inversión por parte del equipo de producción, porque evidentemente para poder ejecutar un proyecto transmedia no, transmedia no es una forma que apele a equipos pequeños de realización. La verdad es que esta dimensión de múltiples espacios mediáticos o físicos para la ejecución de las estrategias, sí implica un gran esfuerzo en la decisión de los creadores, no es de creación única como lo podemos ver con tiktokers, youtubers y todas, digamos, estos nuevos espacios de creación en micro o de microproducción, podríamos denominarlo. Hoy día la creciente es muy amplia, pero transmedia no se puede licenciar eso, porque transmedia al momento de considerarse una forma estratégica para la difusión y distribución del contenido implica necesariamente crear de manera continua y profunda y ardua multiplicidad de contenidos, todos asociados a un universo. Entonces en ese sentido, sí es una estrategia que implica un coste elevado, digamos, para los fines de la difusión y distribución de estos contenidos. Por eso el principio de la elección de una estrategia transmedia, debería acompañada evidentemente de un capital importante, pero no nada más de eso, sino también de un crew de personal especializado en lectura, conocimiento de los múltiples medios a los que vamos a tener acceso o a integrar a nuestra estrategia transmedia y que de verdad todos, digamos, vayamos zanjando el camino hacia la construcción estratégica, o sea, personal especializado con conocimientos profundos en múltiples medios, estratégicamente hablando, pero también en diseño y producción de contenidos y que todos entendamos hacia dónde va el universo. Entonces, si es una, si es un principio, perdón, es una estrategia compleja, no solamente en su creación, sino también en su operación. Entonces, bueno, recupero los principios del transmedia de los que tenemos acceso vía, vía esta diapositiva. Cuando hablamos de expansión y profundidad, ahí es donde se destaca este aspecto que yo les decía sobre lo complejo y costoso que puede llegar a ser una estrategia transmedia, porque nos habla de creación de participación y difusión de contenidos con el fin de integrar más vertientes o más participantes a estas múltiples vertientes que queremos generar en el, en los consumidores o usuarios, como los queramos denominar. Entonces, el universo debe de contemplar variedad de espacios para hacer que el usuario sea más inmersivo en su experiencia al momento de integrarse este al consumo de este universo. Carlitos nos comparte desde antes de lanzar un producto mediático, desde su fase de diseño y escritura, ya se le van dando cualidades transmediáticas. De hecho, sí. De hecho, el lanzamiento tendría, para poder generar un lanzamiento de un producto, por ejemplo, este producto ya viene con la definición estratégica de si va a ser transmedia o no. La decisión pocas veces se estima en medio de un proceso de campaña, por llamarlo de alguna manera. Este, ya se prevé, porque se tiene que planear. Hay un, hay un, hay una técnica, no, no me da tiempo de profundizar aquí, que Carlitos no me dejará mentir. Hay una técnica que se le llama, el mercado técnico se le llama Customer Journey. El Customer Journey es el, este, es el viaje de consumidor que eventualmente cualquier consumidor podría tener para acceder a un producto, bien o servicio. Entonces, se hace, digamos, a nivel estratégico, una revisión de cuáles serían los puntos positivos y negativos para determinar que la acción de compra del sujeto sea toda una experiencia. Entonces, se establece toda una gráfica y un diseño nada más que en el campo transmedia, en vez de llamar Customer Journey, se le llama User Journey. O sea, hablamos de usuarios, no consumidores, pero básicamente es lo mismo. Pero para ello, el, el diseño de los contenidos mediáticos tienen que generarse desde el guión, vía el storytelling, esta división de salidas múltiples en múltiples plataformas, para que de esta manera se generen los contenidos por cada medio y en este User Journey se establezcan periódicamente en el tiempo los, el momento en el que va a salir cada contenido. Es decir, en este mapa de, de, donde el usuario va a tener acceso a la película. Dos semanas después vamos a salir con un juego de mesa. Tres semanas después vamos a generar, no sé, en redes sociales un mid and grip con el elenco de la película. O sea, se tiene que generar una planeación importante. En uno de los ejemplos claros es que este universo, por ejemplo, el de Marvel, el de Marvel, fue diseñado de esta manera. No es que, no es que primero algunas películas tuvieran, tuvieran este más punch que otras y se nos ocurre hacer toda esta gama tan amplia en películas, productos y otro tipo de experiencias para usuario. Esto estaba definido desde el momento que la franquicia se compró. No, no fue un diseño aleatorio y, y la expansión del universo solamente de, se extendió tres años más por criterios asociados a algunos otros compromisos por, por criterios de marca, de consumo de marca. Se amplió tres años más, lo que formó, digamos, esta primera fase del universo durante trece años. Pero los antecedentes nos dejan ver que el universo, como fue diseñado desde la historia y la producción de las películas, se estaba diseñado para diez años, pero obviamente por compromisos con marcas, negociaciones y demás, fue que alcanzamos, que alcanzaron los trece años, pero sí se tiene que diseñar. De otra forma, no podríamos, no, no se puede lograr, pues, porque sí es costoso el, el desarrollo de esto. Digo, ahorita estoy hablando de una franquicia, perdón, lo voy a decir como lo considero estúpidamente cara, que es la de Marvel Avengers, especialmente con todo lo que se generó nada más por consumo de las películas. Entonces, no hay, no te puedes dar licencia, digamos, de generar contenidos que te haga perder, que te haga perder, ahí sí, algunos milloncitos de dólares. Son contratos millonarios. Entonces, en ese sentido, la decisión de la construcción transmedial tiene que estar súper pensada. Otro de los elementos que debemos tener, y quizá retomando tanto a Harry Potter como a Marvel, es la continuidad y la multiplicidad, ¿no? Están relacionados con la coherencia y credibilidad. Esto no está relacionado directamente con los medios, con el uso estratégico de los medios. Está relacionado y vinculado a la historia, es decir, al storytelling. No se vale hasta estar haciendo y diseñando historias. Primero te la cuento en redes sociales y luego te hago un sitio web y luego hacemos un libro y que ninguno de estos puntos tenga continuidad o que le obligue al usuario a brincar al otro medio. A lo mejor no tiene sentido. Si podemos recordar múltiples campañas de productos en televisión, de repente en algún momento me parece que la marca de Manzanita Sol decía, contaba una historia en un spot como de un minuto y después si quieres saber más, brinca al sitio www.manzanitasol.com, ¿no? Ese tipo de esquema no se considera como transmedial porque el spot me está dando una información y si querías saber más de esa historia, pues si brincabas, pero estabas obligado porque el spot te lo decía y en el transmediano ahí es la fuerza que tiene el storytelling, sino que el transmedia, perdón, el storytelling vía el transmedia al momento que te cuenta un relato, la historia solita va a dejar algunos gaps al interior del relato y el interés que el usuario tenga al momento de consumir ese contenido, lo va a llevar al otro. O sea, ya es una suerte de búsqueda. Nosotros nos convertimos casi casi que en inspectores de ese contenido y nosotros solitos emprendemos el proceso y digo solitos entrecomillados, ¿no? Porque está estratégicamente diseñado, pero dependiendo el grado de interés que imprima el usuario al momento de consumir ese contenido, lo que lo va a llevar a estar más inmerso, pero para poder lograrlo hay que tener experiencia narrativa. La continuidad no las provee evidentemente el storytelling y es lo que da por consecuencia el tercer punto, es la inmersión y la extracción. En la medida en que nosotros nos vamos involucrando más, vamos explorando más, pero ahí es en donde viene la caracterización de los niveles de fandom. Hay fandoms que se exploran, 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 exploran y consumen, consumen, consumen. Entonces se vuelven más inmersivos en el conocimiento, pero la extracción es difícil. ¿A qué hacemos referencia con la extracción? Que no necesariamente son de este tipo de fandom que se va a caracterizar como este, no sé, pienso en los de Star Wars, que en YouTube hay cantidad tremenda de gente que se disfraza de los del día, ya ven que de Star Wars tiene hasta su día mundial, que es el 4 de mayo. Entonces la gente se disfraza, sale a las calles, compra sus espadas, ese es el nivel de la extracción. Entre más profundo el usuario esté inventado, digamos, en el relato y esté más, que sea más empático, digamos, con toda la historia, solito empieza a traer a su realidad algunos elementos para generar, digamos, ciertos, ciertas interacciones sociales con otros sujetos vía la extracción de estos conocimientos y consumo, evidentemente, de contenido. Y de esta manera, la siguiente consecuencia es la construcción de mundos. Es decir, del mundo de los medios empieza a tener presencia en el mundo del fandom, donde se hacen conferencias, juegos de rol, les decía desfiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo esta condición estratégica debe ir fundada en esta construcción de objetivos. Por otro lado, también se establece la necesidad de la serialidad. No se puede configurar un transmedia si no hay una consecución sobre la distribución de los contenidos y evidentemente que sean coherentes, como lo manifestamos en el punto dos. Se tiene que dar esa posibilidad de continuidad que le permita al usuario sostenerse en el interés de integrarse en este contenido transmedia. México tiene poca experiencia en eso, pero sí se ha hecho una, una, este, un contenido transmedia, que fue una telenovela, aunque no lo crean. Ya saben que México son los reyes de las telenovelas. Bueno, algunos países ya les quitaron, les quitaron la corona, pero hace algunos, hace algunos ayeres, yo creo que más o menos como unos diez años, se hizo una telenovela mexicana en donde se generó, era la telenovela paralelo, se hizo un blog de uno de los personajes que escribía un blog, pero uno podía entrar a leer el blog del personaje. Hicieron un, un casual game, los casual games son como Candy Crush, por ejemplo, Candy Crush, Fan Heroes, estos donde puede estar uno veinte mil años y avanzas niveles y avanzas niveles, pero ejecutan las mismas acciones. Esos se les llaman casual games. Los, los strategy, strategy, strategy games, perdónenme mi inglés, huachaguagueado. Los juegos de estrategia, mejor dicho, los de consola y demás también crean universos, pero desde otra dimensión. Un casual game, nada más es como para darle una opción más, una alternativa más al, al usuario. La verdad es que se hizo el intento, sí se generaron más contenidos, pero fue floja, fue muy floja la forma en la que estratégicamente se empujaba a los usuarios, ¿no? A, a, al consumo, ¿no? De, de, de la variedad de contenidos. Entonces, pero poca experiencia tenemos acá, digamos, son las industrias más pesadas, con más capacidad de producción económica, que le han entrado a grandes proyectos, pues, ¿no? Este, y bueno, finalmente viene la ejecución. La ejecución está vinculada directamente con todo esto que el fandom lleva a cabo. La idea o parte de los objetivos que el transmedia también debe de perseguir es que el fandom cree sus propios contenidos con base en los contenidos que la marca o el contenido mediático genera por sí mismo, porque no sé si han oído hablar esto de que la mejor publicidad que se hace es la de boca en boca. Entonces, si yo motivo a los, al fandom a crear contenido fundamentado en mí, al final, en este mundo de lo digital, pues, este, etiqueto, hashtaggeo, comparto en nombre de, y eso genera beneficios o publicidad más sencilla de acceder vía otra creación de otros usuarios. Entonces, la, el, la idea de que el fandom también sea, sea tan activa su participación y que me mencione, eventualmente me va a poder permitir estar en la boca de otros y es publicidad que contribuye al, este, al contenido transmedia como tal, pues, ¿no? Y a ver, permítame que no me cambie la diapositiva. Ahí está. Entonces, ¿cuáles serían como los, los dos aspectos fundamentales en donde encontramos posicionada el contenido transmedia? Pues, a partir de una fragmentación narrativa que se distribuye vía los múltiples medios, pero esto al mismo tiempo contribuye a una fragmentación de audiencias o usuarios. ¿En qué sentido? Cualquiera de los medios que yo vaya a integrar estratégicamente a mi diseño, a mi diseño de transmedia, eventualmente podrá tener edades diferentes, formación diferente, creencias diferentes. Entonces, tengo la posibilidad de abrazar múltiples, múltiples usuarios con categorías de definición bien diversas. Entonces, eso es otro de los retos en donde el storytelling tiene que trabajar porque no siempre es la misma audiencia que va al cine, que consume profundamente redes sociales. Puede haber disociaciones dependiendo el tipo de contenido que vaya y va a generar, evidentemente podría a lo mejor captar algunos vía el cine, algunos vía redes sociales, algunos un sitio web, etcétera. Cada uno de nosotros tiene jornadas de uso mediático diversas y que están fundamentadas en los gustos individuales. Entonces, transmedia le provee a los contenidos la posibilidad de pescar usuarios en distintas, de distinta gama y acceder a ellos vía múltiples espacios. De ahí que sea tan complejo el desarrollo a nivel de producción. ¿Por qué? Porque tienes que flexibilizarte a la posibilidad de que cualquiera te consuma por cualquier lado y eso implica un esfuerzo de diseño. Y ya para finalizar esta charla muy general en materia de transmedia, este es un claro ejemplo de lo que les decía con relación a los soportes y la expresividad a los lenguajes, soportes y formatos, plataformas y formatos. Desde la dimensión de los soportes hablamos de los medios tradicionales y las múltiples plataformas a las que tenemos acceso digitalmente hablando. Pero por otro lado, desde la dimensión de la expresividad, es la forma de la representación de nuestros mensajes, es que podemos utilizar lenguajes gráficos, fotográficos, infográficos, sonoros, audiovisual, textual, etcétera. Pero ¿en qué formato? Ya sean micro blogging, en reels, en websodios, en series, películas, eventos, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas formas u opciones comunicativas a las que podamos tener acceso, pueden servir para integrarse a una posibilidad de estrategia transmedia. Aquí el transmedia no está condicionado directamente por el criterio digital, sino que el contexto digital es lo que permite ampliar la dimensión, el alcance que pueda tener el objetivo de comunicación de nuestra, perdón, perdón, de nuestra estrategia transmedia. Permítame tantito que se me secó la garganta. Entonces, no, no, no transmedia solamente está condicionada, les decía, por el criterio digital. Lo digital es lo que nos permite expandirlo, pues, de manera ampliada y es y enorme, pues, ¿no? Porque el internet y la digitalidad y la conectividad nos permite retomar dimensiones planetarias. Pero otro tipo, otro tipo de medios de comunicación, les decía, como eventos o medios tradicionales, también se pueden integrar a estas dinámicas de de estrategia transmedia. Y, pues, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Georgina Cortés. Lo que estamos viendo, pues, es esta extensión, ¿no?, de las historias, cómo pueden ampliarse y cómo pueden llegar incluso a descubrir otras dimensiones dentro de la misma cartografía de medios, ¿no? Cómo se van desdoblando y van ampliando sus alcances en función de otras plataformas. Muchas gracias, maestra Georgina. No sé, dejo el espacio abierto para sus preguntas. Creo que hay mucho que decir, ¿no?, al respecto. Escuchamos a Patricia Pacheco. Adelante, Pati. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Profesores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que se sientan muy bien. Y profesora Georgina, es un verdadero honor verla y escucharla. De verdad, estaba muy emocionada por este tema y estoy emocionada. O sea, no prendo mi cámara porque básicamente estoy brincando y estoy temblando del tema que abordamos el día de hoy. Lo menciono porque, y el profesor no me va a dejar mentir, en diversas materias yo he tratado el tema de cultura pop, ya que es un tema que yo disfruto muchísimo y me encanta analizarlo porque a través de la cultura pop podemos entender varios conceptos de la comunicación y varias cuestiones sociológicas que nos han pasado alrededor de nuestro tiempo aquí en México y en diferentes partes del mundo. Entonces, y como lo mencionábamos en el chat y como usted nos lo platicaba, existen diversos contenidos que han generado fandoms y me atrevo a decir que yo soy parte de algunos. Ay, disculpen, mi vecino le valió que eso que estoy en clase y subió su música, se va a escuchar un poco feo de repente, perdónenme, me disculpo por mi audio. Es que es completamente cierto y verdaderamente hermoso ver cómo la transmediación nos ha permitido expandir no solo los universos de los libros, de los cómics, sino también del manga e incluso de otros contenidos como lo que han sido las caricaturas y otros programas de televisión que vaya, estamos también frente a un fenómeno que es la nostalgia y también la nostalgia nos ha permitido hacer diferentes transmediaciones de las cosas, no solo como para poder comprender mejor las historias o incluso ampliarlas y explicarlas de mejor manera, sino que otras generaciones las están comprendiendo y están siendo parte de ellas. Vaya, también aquí entra el caso de Harry Potter, de Star Wars, de Marvel, incluso lo vi como que lo trataron de hacer con el tema de Ghostbusters, con la nueva película que salió y así que vaya, también viene de una saga, entonces también siento que también la nostalgia está tomando un papel importante, pero también la creación de nuevos contenidos, vaya por eso Netflix y HBO y vaya todos los servicios de streaming y productoras están creando nuevas historias que vienen de videojuegos, que vienen de libros, que vienen de cómics, indies, que vienen de autores que en su momento fueron muy populares en los 90 y ahora están creando sus historias, presentando sus historias como en Dune o en Cowboy Bebop y así, entonces la verdad este tema me gusta muchísimo y lo que usted nos expuso me ayudó muchísimo como ampliarlo, hacerlo más grande y poder analizarlo de mejor manera, no sólo para el TP sino para la vida diaria, de verdad disfruto muchísimo este tema y escucharlo, analizarlo, hacer estas notas de verdad me ponen muy contenta, o sea, estoy temblando y muy emocionada de lo que hablamos el día de hoy y sólo quiero hacerle una pequeña preguntita, la parte de los principios de la transmediación tienen un paso, que es la seriación, no me quedó muy muy clara esta parte de mí, mi internet se me fue en esos momentos. Es la serialidad, la serialidad está relacionada directamente con generar variedad de contenidos coherentes, pero con un periodo de tiempo amplio, no se trata de hacer series, sino que si haces una película en tu, digamos, en tu línea de tiempo de productos diseñada para el transmedia, tienes que decir la película cuánto tiempo va a quedar en hit y después, por ejemplo, la bajo a Netflix y después de que la bajo a Netflix, cuánto tiempo la voy a dejar ahí para, para sostener, digamos, mantener el interés de los consumidores o los usuarios. Entonces, a eso nos referimos con serialidad, porque el transmedia no es una estrategia que puedas pensar, por ejemplo, en seis meses o tres meses, son estrategias de largo plazo. Entonces, la serialidad debe, debe de mantener en continuo la distribución de múltiples, de múltiples, este, productos. Hoy día se plantea de esta manera, porque considerando, por ejemplo, a Star Wars que tiene una legión de seguidores planetaria, pero, porque lo construyó a la base de tres películas, pero la realidad es que en la, en los setentas había una dimensión mediática distinta a la actual. Entonces, ahora se necesita mantener de forma continua el interés del consumidor, porque compite directamente con otros. Entonces, las líneas temporales de distribución tienen que ser amplias, pero entregando varias, varios contenidos a los usuarios para sostenerlos. Esa es la serialidad. A eso nos referimos. Y qué bueno que lo que me comentas, lo que comentas con relación a la cultura pop y demás. Si lo vemos desde la dimensión estratégica, desde el ámbito publicitario y mercadológico, porque de fondo la realidad es que lo que, lo que a nivel industrial se espera es creación de marca y fidelización, este, lo que se construye con base en la nostalgia, es lo que hoy día se denomina como las love marks, o las marcas memorables, etcétera, etcétera. Por eso nos enganchan a nosotros como papás, ¿no? Con los hijos, ¿no? Ah, es cuando yo ya morro, yo consumía esto y tatatá, ¿no? Y, y, y te hace construir esta, esta empatía con el contenido que se está distribuyendo y creas un espacio de interacción con tu hijo o con el, o con el infante que ahora tiene acceso. Y, o sea, y son, y se generan dos objetivos ahí, consumo e interacción social entre unos y otros. No sé si respondía tu pregunta. Pues, por supuesto que sí, que ya, ya me quedó mucho más clara esta parte porque, vaya, perdí un poco la señal de mi internet y ya no pude escucharla bien, pero ya me quedó claro y, vaya, ya, ya complementé lo demás que ya, que ya platiqué y que ya este, expuse con usted. Le agradezco muchísimo el espacio y que haya contestado mi, mi pregunta. Muchas gracias. No, gracias a ti, Pati, por todas las, todas las cosas bonitas que, que me dices. Gracias. No sé, Carlitos, alguien más. Ahora, a Fernando, y luego Ana, y luego Diego. Adelante, Fernando. Muchas gracias, muchas gracias, doctora. Quería preguntarle si también se le consideraría transmedia a este, a este fenómeno que sucede cuando surge un producto cultural y toda la, la gente que no trabajó oficialmente crea sus propios productos. Me refiero, por ejemplo, a lo que sucede, sucedió con Crepúsculo, que salían todas las, las fanfics, cuando sale algo súper popular, todos los memes, todos los chistes, todo lo que la, lo que la audiencia crea con respecto a ese, a este producto, también se consideraría parte de la transmedia, de alguna forma. No, como estrategia transmediática no entra. Sí entraría, digamos, en la dimensión de consumo y de, no de consumo, de usuarios, de análisis de usuarios. Hay que, hay que partir, cuando ya hablamos desde el análisis sociológico, hay que partir, hay que partir de la dimensión clave de la comunicación. La comunicación tiene emisores, receptores y mensajes. Cuando, por ejemplo, que Crepúsculo no es un universo tan amplio, es pequeño, este, y sí se creó mucho fandom por la historia de amor y todo esto. Sí tuvo como consecuencias la representación y participación de otros usuarios, pero su línea de tiempo fue muy pequeñita. Si el objetivo de Crepúsculo en realidad nada más era impactar y crear, y crear, digamos, este contenido, no puede leerse como tal transmedia. Y la acción del fandom en general, sin importar si es Crepúsculo u otro, tiene consecuencias, quiere decir que impactó ese mensaje. O sea, hay un impacto y que debe de leerse desde, desde, desde esta dimensión de los receptores, pero no, no podemos integrarlo per se a una estrategia transmedia, porque no tenemos de conocimiento que los productores de Crepúsculo, ellos esperaban y diseñaran, porque aparte fue muy corto su periodo de vida, muy corto. O sea, sí creo que tenían una estrategia importante de posicionamiento, pero no creyeron que iban a llegar a esto del fandom. Entonces, la verdad, no, no lo catalogaría como transmedia, pero sí puede tener algunos, algunos rasgos. El fandom y las acciones del fandom, por consecuencia, lo que se consume, no solamente por películas, sino hasta por lo que otros creadores digitales de contenido diseñan, no puede asumirse como transmedia per se, porque quizá nada más es un solo contenido, no es una serialidad de contenidos. Entonces, este, debe asumirse que es una nueva respuesta a, y participación a la comunicación en la que tienen acceso y las vías de accesibilidad, no por el hecho de participar, todo eso es transmedia. No, hay que, hay que, hay que verlo desde la dimensión de análisis, de respuestas de los, de las audiencias con respecto a un determinado contenido. Nada más que ahora se participa de otra manera. En mi época hablabas por teléfono al programa. Ahora haces tu propia versión, pero no necesariamente es, este, es transmedia. Ok, perfecto, muchas gracias. No hay nada. Muchas gracias. Escuchamos a Ana Fuentes. Adelante, Ana. Hola, muchas gracias. Disculpe por mi voz, estoy un poquito roca. De hecho, a decir verdad, tenía una pregunta bastante similar a mi compañero Fernando, respecto a las consecuencias que puede atraer, consecuencias buenas o malas que podría traer la, el tratamiento de un producto cultural. Y, bueno, yo estaba reflexionando durante la conferencia que pues realmente nos encontramos en una época pionera, por no decir dorada, respecto a la fabricación de contenidos transmedia, no solo en cuestión de cine, sino también en otras sagas literarias, especialmente en el mundo del entretenimiento. Y sí, mi pregunta va enfocada hacia, pues, ¿qué tanto se considera un, un salto transmedia, el fomentar o el, también involucrarse con el, con las creaciones que puede llegar a ser los fandoms? Pero también mi pregunta va sobre que también estamos en una época en donde aún está en punto de discusión una posición política y social respecto a los relacionados con el proyecto. Me refiero a ciertas controversias que pueden llegar a afectar el desarrollo del mismo. Vaya, me refiero a, por ejemplo, J.K. Rowling ha tenido problemas que ha sido señalada como homofóbica, algunos cast de Marvel han sido señalados por ciertos movimientos sociales, entre muchos, etcétera. Y obviamente existen estrategias para empresariales, para, pues, modificar, pues, este como que pequeño obstáculo, pero aún así el fandom de alguna manera ya ha apropiado los contenidos y dejan de verlo como algo empresarial o algo que viene de una compañía para algo que generalmente pertenece a, con lo que crecieron. Eso también podría considerarse como una consecuencia transmedia, algo que ya no pertenece a un estricto régimen empresarial. Sino que se queda anclado, digamos, en el grupo para, para tenerlo, digamos, como ya casi un modo vivendi, a ese nivel, ¿me lo, me lo mencionas? Algo así. Mira, el, 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 ¿sabes qué? En el tema del transmedia y especialmente con el asunto del fandom, es que el fandom es una, las acciones del fandom es una consecuencia que la producción no puede controlar. Esa es la realidad. Sí se puede considerar como una consecuencia. Evidentemente, como bien lo señalas, puede ser negativa y positiva. El asunto es que tú no puedes mediar lo que las audiencias o los usuarios empiecen a generar con relación a, a la forma en la que viven, digamos, ese contenido. Bien, igual también pusiste alguna línea relacionadas con temas sociales que se pueden a lo mejor reflejar o no consciente o inconscientemente al interior de las narrativas, pero bueno, esos creo que ya están relacionados directamente con el tratamiento de los contenidos y que hoy día, pues, todas las industrias tienen que revisar y cuidar detalladamente y a otros no les interesa quizá del todo cuidarlo. Quizá pueda ser también parte del elemento estratégico en la creación de polémica, porque también hay que tener en cuenta un elemento fundamental. Los ecosistemas mediáticos digitales hoy día, muchos de ellos están fundamentados en la creación de polémica para la, para el acceso a views, a compartir, generar diálogo y participación entre los usuarios. Entonces, puede ser que en algunas veces estas rutas de modus viven y del fandom puedan ser hasta motivadas estratégicamente dependiendo el canal de distribución y de esta manera, pues, sostenerse, digamos, en la voz de los usuarios. Pero también la forma en que determinados usuarios representen y vivan, hay cosas que sí quedan lejanas desde la estrategia del, el, el, de la producción transmedia, pues, o sea, hay cosas que no, no podemos controlar, ¿no? Y, y tampoco la producción se puede responsabilizar de lo que socialmente hablando, cierta persona o grupos tomen o consideren o reconfiguren, más bien la palabra adecuada tendrá que ser que resemanticen con base en el, en el, consumo de ese contenido. Es como, es como seguir la idea esta en donde a Marlene Manson se le sigue culpando de la masacre en Colombia. O sea, pues, sí, Marlene Manson es un producto que yo creo que estéticamente está muy bien hecho, pero yo no creo que al cien por ciento las canciones de Marlene Manson hayan transmutado el cerebro de estos dos chicos que vieron, hicieron o mataron en la mitad de la escuela, ¿no? Ahí en Colombia. O sea, hay aspectos que sí están como fuera del, del, de la, de la observancia del, del, de las prácticas del transmedia, sí pueden entenderse como una consecuencia, pero no están en manos del control, del control de la producción, la producción de, por eso les decía, hay que ver, hay que ver estas formas de comunicación y estos sistemas desde esta dimensión de emisor, receptor, mensaje, ¿no? Y, y en el, y en la aproximación hay límite siempre. Entonces, tampoco el transmedia ni la producción de ningún contenido puede hacerse cien por ciento responsable de las acciones que el fandom pueda emprender, aunque a veces mediáticamente pueden llegar hasta ser este, crucificados. Ni modo, hay que asumir las consecuencias de eso, ¿no? Pero eso ya es desarrollo de comunicación en crisis, ¿no? ante determinadas situaciones, pero ciertamente hay una parte del transmedia que no, si se espera que haya participación, el nivel, el nivel no lo puede determinar el, este, no lo puede determinar la producción, la idea es que impacte y que todo sea positivo y miel sobre hojuelas, esa es siempre la idea y más cuando es un nivel empresarial, industrial, pero si no lo hay, no lo podemos controlar. Luego Carlos me pregunta que si cobra calles transmedia, no, cobra calles no es transmedia, cobra calles lo que pasa es que, yo digo que cobra calles es una lock mark nada más, pero no es transmedia. No, este, pues escuchamos a Diego Ramírez, muchas gracias, este, Ana, por la pregunta. Diego, adelante. Buenos días, yo quería preguntar, ¿cómo usted ve que vaya a evolucionar o a desarrollarse en el futuro esto de los, esto de lo transmediático en el sentido de que, por ejemplo, y no sé si me estoy desviando del tema, pero me causa curiosidad preguntar si me estoy equivocando, pide una disculpa enorme, pero Edgar Gómez Cruz, por ejemplo, en su ensayo titulado Etnografía celular, una propuesta emergente de etnografía digital, establece que para dar cuenta de que las pantallas hoy se acompañan siempre ya del ser humano y que hemos configurado nuestros entornos incluso para poder convivir cada vez más con ellas, me pregunta, él, él dice, ¿no? Que basta ver cómo constantemente la pantalla es usada como un elemento en interacción cara a cara en cualquier restaurante o en cualquier lugar y cómo la gente suele, por ejemplo, mandarse mensajes o enlaces para comunicar su posición geográfica, ¿no? Y a la pregunta, ¿ya viste tal cosa en Facebook? La respuesta suele ser voltear y mirar la pantalla con el rostro, ¿no? Y lo celular permite entonces romper con la idea de lo online y lo offline y más aún cuando se habla de lo virtual o de lo ciber y al situar la sociabilidad digital en contextos físicos donde sucede mientras que al mismo tiempo se da cuenta de las transformaciones de los espacios físicos gracias a las prácticas digitales con celulares, ¿no? Y qué tan nocivo o qué tan positivo sería esto para los entornos transmediáticos en el sentido de que aunque los entornos ubicos y los dispositivos móviles tienen varias bondades como la eficacia, la inmediatez o la desmaterialización que permiten tener ciertas comodidades para acceder al contenido, ya que el contenido suele estar asociado a los usuarios y a su situación, son estas nuevas dinámicas las que también han traído consigo fenómenos que pueden resultar un tanto criticables, ¿no? Muchas veces la retroalimentación del software al usuario provoca que en lugar de que los actores tengan la posibilidad de acceder a otro tipo de contenidos con los cuales también se pueden sentir identificados, la máquina se muestra como una recomendación experta que te dice yo sé lo que quieres mejor que tú, entonces me pregunto cómo esto va a afectar a los entornos transmediáticos, qué tan positivo o qué tan negativo es esto del hecho de que hoy las interacciones cara a cara y las interacciones con la pantalla estén ya en un mismo entorno y ya no se hable de lo online y lo offline, sino de lo online, ¿no? Yo creo que ya es una mezcla, una mezcla de estos dos. Yo la verdad, ay perdón, yo la verdad no pensaría que el transmedia se vea afectado por esta condición, más bien considero que el transmedia es una consecuencia con base en ese contexto. Es algo que ya está presente. Me parece que todavía para llegar a esta definición totalmente digitalizada de nuestras acciones, todavía el concepto de brecha digital necesita ser superado en múltiples, en múltiples territorios, ¿no? Y no solamente con relación a la brecha digital, nosotros, dado nuestro contexto social formativo y ya nada más el solo hecho de tener accesibilidad a una formación de educación superior, nos colocan en una condición privilegiada a nivel planetario, hablando en materia digital. Y digamos que este escenario, como tú lo planteas, de converger hacia lo online en vez de online o offline, me parece que sigue siendo una condición extra, bueno, limitada para algunos entornos y para algunos sujetos. También creo que la convergencia digital está también relacionada directamente con las percepciones generacionales y los niveles de uso. No es el mismo uso y participación en generaciones de mi edad que las generaciones como la tuya. Evidentemente, el concepto de apropiación, uso e interacción, digamos, vía de estos medios digitales, se va transformando conforme las generaciones y también, ¿por qué no? La misma industria digital se posiciona misma en competencia con relación a otras posibilidades. Entonces, ustedes también cambian sus dinámicas sociales. Hay una realidad de fondo en donde esta versión de lo online, las pantallas están comiendo la atención por encima de la atención de otro tipo de interacciones sociales que vamos estableciendo, pero no me parece lejano en relación a las dinámicas sociales que se establecían vía los medios tradicionales. Esta es una chocoaventura y no me van a dejar mentir, Carlitos, y los contemporáneos conectados. En nuestra época, cuando íbamos a la secundaria, si no llegabas con el capítulo visto de los Simpson, no eras nadie. Entonces, el medio justo cumple esa función de medio, una mediación en donde nos permite crear y construir redes sociales de interacción. El asunto es que no dedicábamos tanto tiempo, tantas horas a las pantallas. Ahora la pantalla la traes colgando contigo. Entonces, me parece que el mismo proceso de socialización se está creando. El asunto es que desplazas la atención de la interacción física a la interacción digital. Me cuesta en mi trabajo personalmente decir que todo este proceso tecnosocial va a terminar por ponernos en un estadio como los supersónicos y todo eso. Todavía falta para eso, esa es la realidad. Falta mucho por las brechas que hay que soslayar y hay que superar. Primero tenemos esta primera brecha, la de salud, que nos está condicionando en este momento. Pero si hay modificaciones en estos entornos sociales, para la industria hay beneficios. Para la industria audiovisual y de la comunicación no saben la cantidad de beneficios que hay. Es muchísimo y se empieza a mover muchísimo más dinero cada año. La realidad es que es positivo desde esa dimensión, pero si también nos trasladamos a la dimensión, por ejemplo, educativa, como las condiciones actuales a las que tenemos acceso, a la formación en la distancia y demás, me parece que hay un reto de comprensión, entendimiento y de uso. Apropiación es complejo hablar de ello, pero sí empezar a entender que poco a poco se están migrando los espacios para allá y entender que ese es el mundo que ahora tenemos. Yo, más allá de criticarlo negativamente, creo que nos permite muchas posibilidades, no obstante, creo que el reto está en el proceso de aprendizaje. Entonces, en materia sociológica, tengo que decir que, bueno, quizá hay algunos elementos psicológicos de las cuales no son mi expertise, pero creo que sí la fractura de la copresencialidad y las interacciones sociales sí está siendo tocado un poco. Pero, desgraciadamente, ahí yo no puedo contribuir mucho, desconozco sobre esa materia, pero socialmente hablando sobre cómo lo llevamos a cabo y lo ejecutamos, pues no es que no tengamos de otra, es que el entorno así está dado. Entonces, como dicen en mi rancho, si del cielo te caen limones, hay que aprender a hacer limonada. Me parece que el reto es la comprensión, el entendimiento, pero también un justo medio. El mundo no son todas las múltiples pantallas. El mundo está fraccionado en múltiples dimensiones. La dimensión de la atención que proveamos a cada uno de estos espacios es lo que puede condicionar las diferencias. Y en materia de transmedia, como lo que te decía, esta multiplicidad de atención de las pantallas no le afecta a transmedia, al contrario, te favorece. Pero transmedia no se ve afectado. Transmedia es una consecuencia de estas condiciones que me planteas. No sé si pude abordar adecuadamente tu pregunta. Sí, y muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Diego. Muchas gracias. La última pregunta a cargo de Nieves Heredia. Adelante, Nieves. Gracias, profe. Bueno, esta es una pregunta como un poquito de índole personal. Yo quería preguntarle a usted qué tanto, al ser un experto de este tema de lo transmedia, qué tanto ha afectado su propia experiencia a la hora de disfrutar este tipo de contenidos. No sé, ahora se ha vuelto como más selectiva. Ya es como de, bueno, esta estrategia que están empleando para este determinado producto cultural, me llama suficientemente la atención o simplemente prefiero ignorar eso y disfrutar así meramente el producto. Esa es la pregunta que se me ocurrió. La maestra, la maestra Georgina es fan de Marvel. Marvel. Entonces, aguas, aguas. Aguas con eso. Sí, tengo que reconocerme. Soy súper fan de Marvel. Este, la verdad es que yo no me siento afectada, por el contrario. Pensando, considerándome como una, como una generación de transición. Yo sí, bueno, pienso que personas que tenemos de 40 para arriba somos, me refiero 40 a 55 años, somos generaciones de transición que suavemente nos fuimos involucrando de lo analógico a lo digital, condicionando, digamos, distintas modalidades de consumo. Para mí personalmente creo que solamente es una modalidad. No es que me parezca mejor ni peor. Hay programas y contenidos unitarios de consumo único sin grandes estrategias que me gustan muchísimo y los consumo y que me voy más por el tema del contenido que por la estrategia. Sin embargo, hay otro tipo de contenidos desarrollados con eras de generación de creación transmedia que la neta no me gustan, ¿no? Tiene más que ver con la narrativa. La elección, yo creo que la elección a priori personalmente, no solamente para mí, sino para cada uno de los que estamos aquí, nos dejamos llevar más por el asunto relacionado al tratamiento del contenido y la aproximación al criterio estratégico. El estratégico nada más te sostiene en el tiempo, pues, ¿no? Entonces, a mí Marvel me enganchó y me enganchó y me seguirá enganchando. Y desgraciadamente yo lo único que encuentro de malo en el transmedia, y si estás bien enganchado, es que es caro. No nada más caro para la producción, es caro para el consumidor. Entonces, digo, no manchen, el casco de Iron Man cuesta cinco mil pesos. Y pues, ni modo, hay que meterle al cochinito. Oye, pero ¿Quién compra el casco de Iron Man? Yo lo voy a comprar. Yo compraría el sable de Star Wars, pero, híjole. El casco es maravilloso porque sí funciona y te lo puedes poner y se abre y te habla Jarvis y todo. Es caro, ¿no? Es caro. Pues, muchas gracias, maestra Georgina, a título de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le otorgamos este reconocimiento por su participación en esta segunda temporada, ya hablando en este sentido, ¿no? La segunda temporada de las sumferencias 2022, Comunicación Digital Más Allá de la Pandemia. Luego de esto viene el cómic y luego viene el proyecto tipo Pictoline de las sumferencias. Digo, todo sea por un esfuerzo, este, transmediático, ¿no? En fin, pues, muchas gracias por estar con nosotros, este, y, pues, que no sea la única vez, ¿no? Que podamos contar con usted. Este reconocimiento, reconocimiento, perdón, se lo estaré mandando por, por correo. Dice Ana Fuentes que de algo sirva el aguinaldo. Claro, solamente aparte un cacho para eso, no lo iba a gastar. Sí, pero sí, pero además, este, lo tienes que repartir entre, entre varias cosas, ¿no? También, este, tu, tu chavita me imagino que ha de tener como sus propios, este, gustos, ¿no? Claro, claro, y también son transmedia para mi mala suerte. Pero, en fin, agradezco mucho, Carlito, les agradezco a todos y cada uno de ustedes por, por conectarse y acompañando, acompañándome, hablando, hablando de esto. La verdad es que es tan cotidiano el tema, tan, tan de todos los días. Sí requiere, evidentemente, profundizar muchos detalles, aproximarse a él, pero es tan cotidiano en tanto que lo consumimos todos los días, pero hacerlo consciente desde el nivel estratégico, industrial y de comunicación nos pone en una posición de usuarios consumidores bien diferente y, sin culpa, también podemos gozar de todos nuestros, nuestros fritiches audiovisuales o no. Entonces, y vean lo que está pensado para que ustedes estén ahí anclados, pero tampoco es del demonio que las industrias quieran sostenerse, pues, ¿no? Me parece que son formas en las que, estratégicas en las que, en las que se distribuyen estos contenidos y que no solamente quedarnos como meros consumidores y comprender, sin comprender lo que ocurre, este, y por qué se toman esas decisiones y por qué pasan esas cosas, este, pues, ya al menos nos deja del otro lado, pensando, si no todavía llegamos a una posición crítica, analítica o operativa, sí analizando por qué ocurren estas dimensiones, ¿no?, de la comunicación en múltiples espacios. Muchas gracias y espero que les haya sido útil y, pues, mucho gusto.